Desde la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, el magistrado Efraín Choque aclaró que el recurso del movimiento al socialismo fue admitido de forma y que en 10 días se determinará si se sorteó o no el recurso para su análisis. Choque también aclaró que las funciones del Tribunal Constitucional son limitadas en algunos casos. El Tribunal Constitucional en primer lugar ha hecho una consulta en general, entonces es evidente que se ha admitido que solamente tiene que ver con una admisión de formas, no toca el fondo, es decir, se ha accedido en términos de lo que corresponde en derecho a todo, a cualquier ciudadano boliviano, entonces el plazo que tenemos es de 10 días y seguramente posteriormente va a ir en consulta al Poder Legislativo y bueno, si corresponde posteriormente se podrá soltear o no, eso es algo que ya se viene en camino. Bueno, son muchos normativos, ya es de carácter público respecto a la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado y consiguientemente en términos generales las elecciones seguramente. Bueno, las competencias del Tribunal Constitucional son limitadas, no quisiera entrar ahorita en detalle, dado que también no me corresponde, sino por las instancias del Tribunal Constitucional en ese sentido. Entonces, nuevamente es reitero, las competencias del Tribunal Constitucional son limitadas en algunos aspectos. Sí, sí, en realidad siempre va a ser realmente preocupación y seguramente devaluación por parte sobre todo del presidente del Tribunal Constitucional que seguramente en su momento manifestará los criterios.